Ahora, ¿dónde están los caballeros que dicen, bueno, pero todas esas mascarillas, por Dios, y nosotros qué? Bueno, les recuerdo, les recuerdo, nosotros también si queremos podemos utilizar mascarilla, claro que sí, la podemos utilizar. Pero hoy no nos podemos quedar atrás, no podemos, no debemos. Así que Atomy, pensando en nosotros, ha traído a Colombia un producto maravilloso. Un producto que va a incentivar en nosotros los hombres el autocuidado. En nosotros los hombres, que a veces nos descuidamos y nos sometemos al sol y todo esto y no nos importa cuidar la piel. No, ahorita Atomy, pensando en nosotros, nos acaba de traer el Multi Action Cleanser. Oído, una espuma exfoliante, suave, delicada, pero tan fuerte que es especial para la piel del hombre. Es especial, sí, con la tecnología coreana. Tiene arroz coreano, un arroz coreano que inyecta nutrición, inyecta aminoácidos, vitamina A y B, grasas esenciales. Tiene bergamota silvestre, que hace una exfoliación completa precisamente para los excesos de aceite, los excesos de impurezas en la piel. Sí, tiene aceite de semilla de jojoba, que suaviza y humecta la piel. Y como si fuera poco, tiene un complejo curativo o un complejo regenerativo. La disciplina de oriente, que es algo para aprender, aquí en Occidente es el regalo. Ellos manejan todos por complejos y un complejo no es más que la mezcla magistral de plantas medicinales, plantas cosmetológicas y con tintes relajantes y calmantes que ofrecen un efecto en la piel. ¿Y cuál es ese efecto? Ese efecto es de purificar y limpiar a gran profundidad. Esta espuma exfoliante nos garantiza tener una piel limpia, libre de cualquier tipo de impureza. Así que caballeros, tenemos que celebrar nosotros también la llegada de un excelente producto a nuestro país, a nuestra plataforma y empezar, oído, empezar nuestro autocuidado. Cuidado, es eso lo que tenemos que hacer. Cuidado, no solamente ahorita para estas bellas damas que están aquí en la sala, no. Nosotros también tenemos derecho, ¿cierto? Tenemos derecho a cuidarnos y lo vamos a hacer con un excelente producto. Y un producto que no está hecho al azar. Si se dieron cuenta, sus componentes generan salud y bienestar. Así que, familia, para nosotros es muy grato esta tarde poder ser garantes y ser los informantes de esta maravillosa solución que Atomi nos ha traído a la plataforma. ¿Para qué? Para, ojo, no terminar el envejecimiento porque es algo natural. No puedo ni hablar buscar el envejecimiento porque es algo natural. Para retrasarlo. Vamos.